Porque la gerencia es accesible a todos, visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos e Instagram, arroba GerenciaParaTodos Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento en Venezuela Hoy estamos hablando sobre economía personal Dentro del marco de la construcción de nuestras propias máquinas financieras Y hemos hablado de las etapas en las que durante nuestras vidas podemos construir una estabilidad económica Aún en las circunstancias más difíciles, surfeando la inflación y surfeando cualquier obstáculo económico que se presente Y hablábamos del tema de planificación y sobre todo en la edad adulta el tema de la planificación del retiro El tema también de la planificación de la sucesión Cuando un emprendedor exitoso realizó su máquina financiera con muchísimo éxito Bueno, quizás quiere irse de vacaciones o bajar la marcha personal, la aceleración, la dinámica personal Bueno, cómo va a continuar esa máquina financiera en manos de quién? De un socio, de sus hijos, de su familia De colocar una gerencia profesional a cargo Y que toda la familia se vaya de vacaciones al Caribe Es decir, esa planificación es muy importante Esa planificación del retiro, esa planificación de la sucesión Al igual que la planificación desde que iniciamos nuestra familia La planificación que tengamos para nuestros hijos es muy importante en la medida que podamos Aún en las circunstancias más difíciles No hay que ser un millonario para planificarnos económicamente Eso tampoco es cierto Esos son paradigmas o lo que aquí llamamos virus mentales que a la gente le colocan Y todos tenemos que hacer planificación financiera con los recursos mínimos que tengamos Entonces Vamos a continuar en futuros programas tocando este punto de la evolución Para que nos situemos en esta espiral De la construcción de nuestras propias máquinas financieras Vamos a tocar puntos como El de La creación de una familia La planificación Para la adquisición de una vivienda La planificación para adquirir un vehículo Sí, aún en las circunstancias más difíciles podemos planificarlo El portafolio de inversión Los planes de pensión Los planes de retiro El tema de impuestos Algo muy importante Y por supuesto Fórmulas para alcanzar nuestro máximo desarrollo financiero Es necesario que nosotros construyamos nuestro propio manual financiero Por eso siempre recomendamos aquí hacer las listas de Gerencia para Todos Haga su tormenta de ideas Y planifique su vida financiera Aquí en Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela Soy Rafael Nieves Les invito a visitar nuestras redes sociales Arroba Gerencia Todos En Twitter Arroba Gerencia para Todos En Instagram Para construir nuestras propias máquinas financieras Que tengan un productivo día Gana autonomía y productividad Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión Síguenos en Arroba Gerencia para Todos Arroba Gerencia Arroba Gerencia Arroba Gerencia Arroba Gerencia